Dentro de las actividades organizadas por AFA Villarrobledo para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, ayer tenía lugar en el centro de día de la asociación un taller de Mindfulness para cuidadores. El Mindfulness puede entenderse como atención y conciencia plena, como presencia atenta y reflexiva lo que sucede en el momento actual. Pretende que la persona se centre en el momento presente de un modo activo, procurando no interferir ni valorar lo que se siente o se percibe en cada momento. Como procedimiento terapéutico busca ante todo que los aspectos emocionales y cualesquiera otros procesos de carácter no verbal sean aceptados y vividos en su propia condición sin ser evitados o intentar controlarlos. Su principal utilidad es el poder conseguir el bienestar, la eliminación del estrés o la ansiedad, hechos muy importantes para una persona encargada de cuidar y velar por el bienestar de un enfermo de Alzheimer en este caso, pero también el Mindfulness es útil en multitud de otras situaciones de nuestras vidas. Como sabéis hemos organizado muchas actividades en torno a este día y la tarde de hoy ha consistido en un taller de Mindfulness. Nosotros estamos siempre muy preocupados por cuidar al cuidador, creemos que el cuidador necesita muchas atenciones. Sabéis que este año el mensaje, el lema del Día Mundial precisamente es el valor del cuidador y teniendo eso en cuenta pues pensamos en esta actividad y contactamos con las psicólogas Carmen Tolosa y Esther Vallés. Ellas trabajan en Albacete, trabajan también en la asociación en AFA Albacete y en otras asociaciones y llevan a cabo esta técnica durante bastante tiempo y entonces pues ya está demostrado que funciona, que funciona con cuidadores y funciona también con enfermos como nos han dicho. Entonces nos interesó mucho y las hemos traído aquí a Villarrobledo, a nuestra asociación AFA Villarrobledo, pues para hacer esta actividad con nuestros cuidadores y con toda la gente interesada que haya venido del pueblo. Ayer se congregaron en el centro de AFA un buen número de interesados en esta técnica que impartieron las psicólogas Esther Vallés y Carmen Tolosa que a través de una explicación teórica pero sobre todo con técnicas prácticas intentaron transmitir la importancia de saber gestionar las emociones y el estrés que genera el estar dedicado al cuidado de otra persona. Mindfulness significa atención plena y es una digamos una estrategia, una herramienta sobre todo para manejar el estrés, las situaciones dolorosas, aprender a cuidarse de uno mismo, aprender uno a manejar mejor las situaciones que tiene que llevar en el día a día y sobre todo de los cuidadores que sabemos que el estrés es como el día a día por el hecho de tener que cuidar a una persona que cada vez va perdiendo facultades y que cada vez necesita más atención. Entonces como bien decía Conchi nuestro interés en hacer este taller era ofrecer herramientas a los cuidadores para que aprendan a cuidarse de sí mismos, sobre todo en la parte emocional y del estrés emocional. Fundamentalmente se trata de poner atención a nuestro proceso interno en la vida del aquí y el ahora para evitar preocuparse por lo que está por venir o sufrir por lo que ya ha pasado y no puede remediarse. Aprender estas técnicas se ha demostrado que puede ser muy beneficioso para las personas que están en una situación constante de estrés como puede ser un familiar cuidador de un afectado de Alzheimer. Porque si el enfermo de Alzheimer no tuviera un cuidador, ¿qué sería del proceso de enfermedad? O sea, el cuidador en un momento dado se convierte en su guía, o sea, al principio con menos apoyos cuando es más independiente pero al final son enfermos que son totalmente dependientes, entonces se convierte en sus manos, sus ojos, su guía. Mucha responsabilidad, mucha carga encima de una sola persona, ¿no? Mucha carga física y psicológica para el cuidador, es terrible. Conchi García se muestra muy satisfecha por la respuesta de los vecinos de Villarrobledo en este taller pero también en todas las actividades que hasta la fecha se han realizado en esta semana dedicada a dar visibilidad a la enfermedad del Alzheimer. Hemos estado más de 40, 40 y tantas personas y ha sido muy buena porque a las 4 de la tarde el venir, el tener que dejar nuestras ocupaciones diarias y pero bueno la respuesta como sabéis siempre en cualquier actividad que hace AFA Villarrobledo es buenísima. Si es para algo más para cuidadores pero que también era para gente interesada, para profesionales porque como bien ha dicho Carmen es una técnica que nos viene bien a todo el mundo. Saber gestionar el estrés nos va a hacer tener mucho mayor bienestar y ser más felices en estas situaciones de ser cuidadores que es una situación más estresante pues aún con más motivo pero es buena para todos y por nosotros, nosotros habíamos extendido la invitación a todo el mundo, fundamentalmente han venido cuidadores pero también otras personas. Entonces la respuesta estamos contentos y además pensamos el continuar y como muy bien nos han dicho ellos, esto necesita un entrenamiento y pensamos continuar haciendo un grupo y que luego vengan a revisar a ver si vamos trabajando bien. El Día Mundial del Alzheimer es mañana día 21 y por este motivo desde AFA Villarrobledo se colocará una mesa informativa en el hospital durante toda la mañana para seguir ofreciendo información y apoyo a todos los que necesiten asesoramiento u orientación. Gracias.